Capítulo 10 6 pasos para sanarse a uno mismo En inglés, el diccionario define sanar de dos maneras, efectuar la curación y volverse completo. De aquí en adelante, cuando usemos la palabra sanar, nos referimos a la segunda definición, el retorno a la plenitud. En inglés la palabra es heal. Hay una diferencia entre curar y este tipo de sanación. Podés curarte sin sanar y sanar sin curarte. En un mundo perfecto, el proceso en el que estás a punto de embarcarte te curará y te devolverá la plenitud. Pero no puedo garantizar que te curarás. Lo que puedo garantizar es que, si te embarcas en este proceso con el apoyo de las personas adecuadas, terminarás sano y completo, incluso si no estás curado. ¿Cuál es la respuesta de la autora a por qué algunos se curan cuando curan sus mentes y otros no? Y la autora responde que todo lo que puede decir es esto. Cuando sus pacientes han sido valientes, optimistas y dispuestos a hacer lo que sea necesario para sanar, a veces han ocurrido hazañas aparentemente milagrosas de autorreparación física. Te puede pasar lo mismo. Así que vamos, tenés todo para ganar a medida que reclamás quién sos realmente, te alineas con tu verdad y haces que tu cuerpo esté preparado para los milagros. Ya sea que cures tu cuerpo o no, te garantizo que tu vida mejorará si sigues los pasos que estoy a punto de enseñarte. Cuando estás lidiando con una enfermedad, el proceso de estar enfermo puede ser una oportunidad para el despertar espiritual. Y cuando nos despertamos, volvemos a nuestro estado natural de plenitud. Este estado de plenitud pone la mente y el cuerpo en un estado óptimo de relajación para que los mecanismos de autorreparación del cuerpo puedan hacer mejor su trabajo. Paso 1. Cree que podés curarte a vos mismo. Mientras creas que tu enfermedad es incurable, esta será una profecía autocumplida. Pero, ¿y si el simple hecho de cambiar de opinión pudiera alterar el cerebro y, al mismo tiempo, alterar la fisiología del cuerpo? Te invitamos a abrir tu mente, a cambiar tus creencias, a hacer espacio para lo imposible. Nunca se sabe qué milagros pueden ocurrir. ¿Cómo cambiar estas creencias subconscientes? Mientras estás meditando y tu mente y cuerpo están en un estado fisiológico de reposo y receptividad, trata de repetirte afirmaciones positivas. Crea declaraciones que afirmen cómo querés que se sienta tu cuerpo, como, estoy completa, sana y libre de síntomas. Repetí estas afirmaciones a lo largo del día. También podés visualizar tu cuerpo sano. Reemplaza tus pensamientos negativos conscientes con afirmaciones positivas. Además, concéntrate en lo que querés, en vez de en lo que no querés. La mente subconsciente no procesa la negación. Para profundizar en el cambio de creencias a nivel de la mente subconsciente, considera técnicas como la hipnoterapia, Psyche, la técnica de liberación emocional y la programación neurolingüística. La hipnosis pasa por alto la mente consciente y profundiza directamente en la mente subconsciente, lo que permite que las creencias cambien más rápidamente. Psyche sincroniza tu cerebro derecho e izquierdo mientras repites afirmaciones positivas y sientes el resultado que deseas lograr. La técnica de liberación emocional, también conocida como terapia de tapping, te hace tocar con los dedos los puntos de acupresión mientras repites afirmaciones positivas. Y la programación neurolingüística se basa en la premisa de que la forma en que elegimos nuestras palabras refleja nuestras creencias internas y subconscientes. Y al cambiar nuestras palabras, podemos cambiar las creencias y sanar las áreas problemáticas de nuestras vidas. Todas estas técnicas son útiles para cambiar las creencias limitantes y de autosabotaje y reprogramar la mente subconsciente. Paso 2. Encontrar el apoyo adecuado. El libro te da varios consejos con respecto a la gente que te acompaña en el viaje de sanación, sobre todo del grupo médico. Por ejemplo, recomienda preguntarle al médico, ¿crees que puedo mejorar? Fundamental que te responda con un auténtico sí. Paso 3. Escucha a tu cuerpo e intuición. Si los dejas, los síntomas físicos pueden construir un puente entre vos y tu luz piloto interior. Cuando aprendas a escuchar los matices de lo que te dice tu piloto de luz interior, el cuerpo ya no tendrá que manifestar estos mensajes físicamente y podrás prevenir síntomas físicos o enfermedades graves. El libro plantea ejercicios sobre cómo conectar con tu cuerpo, desde una actividad guiada para hablar con la enfermedad hasta usar ropa suelta y enfocarse en el contacto de la ropa cuando se mueve sobre la piel. Ejercicio para conectar con tu cuerpo en el día a día. Paso 4. Diagnóstica las causas raíces de tu enfermedad. Si tienes una condición de salud, es posible que tu médico ya te haya dado un diagnóstico. Diabetes, cáncer, lo que sea. Reitera. Si tienes síntomas y aún no has visto un médico, hazlo pronto. Hemos recorrido un largo camino en el siglo pasado y la medicina moderna tiene mucho que ofrecer, por lo que es fundamental averiguar si tu médico puede ofrecerte opciones de tratamiento convencionales. Pero, ¿qué pasa si ya viste a cinco médicos y, a pesar de los mejores esfuerzos de todos, nadie ha podido averiguar qué te pasa? No es que tus síntomas estén todos en tu cabeza, porque claramente están en tu cuerpo. Pero cuando experimentas síntomas que tu médico no puede diagnosticar, a menudo se debe a que los síntomas son el resultado de la activación repetitiva de la respuesta al estrés sin el contrapeso adecuado de la respuesta de relajación. Repito. Cuando experimentas síntomas que tu médico no puede diagnosticar, a menudo se debe a que los síntomas son el resultado de la activación repetitiva de la respuesta al estrés sin el contrapeso adecuado de la respuesta de relajación. La medicina convencional simplemente aún no tiene un diagnóstico general para esa cascada fisiológica de efectos inductores de síntomas. Casi todas las enfermedades son causadas o exacerbadas por el desencadenamiento de la respuesta al estrés. En esta parte, la autora da tres ejercicios que usa con sus pacientes para ayudarlos a diagnosticar las causas raíces de lo que podría estar contribuyendo a una enfermedad. Con una advertencia. Asegurate de tener el apoyo adecuado. Estamos a punto de entrar por terreno escabroso de introspección, por lo que es importante que lo hagas en un contexto en que te sientas seguro, amado y cuidado, no solo por otra persona, sino especialmente por vos mismo. Ejercicio de diagnóstico número uno. Un ejercicio de diagnóstico consiste en, en un estado de relajación, cerrando los ojos y respirando profundamente, preguntarte, ¿qué necesita mi cuerpo para sanar? Tu voz interior puede ofrecer intuiciones de tratamiento o un sí o no a un medicamento. Y más allá de lo que recomienda el médico, ¿qué más necesita tu cuerpo para sanar? Estate dispuesta a decir la verdad. Con una mente sin prejuicios, pasa 20 minutos escuchando lo que tu voz interior te comunica. Podés escribirlo. Acordate que no tenés que accionar inmediatamente sobre nada de lo que surja. El motivo es simplemente descubrir la verdad sobre lo que tu cuerpo necesita para sanar. Por ejemplo, si identificas que tu trabajo es la causa de tus dolencias, lo sentís en tu cuerpo, pronuncias esta declaración y sabés que es verdad, resuena con vos. No implica que renuncies mañana, simplemente es identificar y reconocer que tu trabajo te hace mal. Punto. Ya sabes que te tenés que enfocar en esa causa raíz para solucionar males. El cómo viene después. Una solución es renunciar, otra es reflexionar por qué te hace mal, otra es modificar cómo te comportas en el trabajo, etc. Ejercicio de diagnóstico número 3. El ejercicio de diagnóstico número 3 consiste en hacerse alrededor de 120 preguntas y después analizar las respuestas a estas preguntas para identificar las causas raíz de tu enfermedad o tu estado. ¿Las creencias negativas te están saboteando? ¿Tenés el apoyo adecuado? ¿Hay algún desequilibrio en tu whole health caren que podría estar desencadenando tu respuesta de estrés y dañando tu cuerpo? Les dejo algunas preguntas como muestra. El cuestionario completo está en el libro. ¿Qué gano con mi enfermedad? ¿Cómo está afectando mi infancia a mi salud actual? ¿Hago un esfuerzo para que mis deseos se cumplan? ¿Qué dentro de mí estoy reteniendo? ¿Qué anhela ser puesto en libertad? ¿Quién sería yo si no tuviera miedo? ¿Cuáles son los patrones de relación repetitivos que siguen apareciendo en mi vida? ¿Hay alguien a quien deba perdonar? ¿Estoy dispuesto a perdonar a esta persona? ¿Estoy dispuesto a abandonar el papel de víctima para sanar? ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando estoy en el trabajo? ¿Cómo se siente mi mente cuando estoy en el trabajo? Si se cubrieran todas mis necesidades financieras y las necesidades de mi familia, ¿qué haría con mi tiempo? Si sacara el miedo de la ecuación, ¿qué cambiaría de cómo paso mis días? ¿Qué cree mi familia sobre la sexualidad? ¿Qué cree mi familia sobre el dinero? ¿Cuánto tiempo dedico a participar en conversaciones negativas, como chismes, críticas a otra persona o quejas? ¿Cómo defino la salud financiera, el éxito o la abundancia? ¿Cuando miro a mi alrededor, me encanta lo que veo? ¿Estoy atrapado en lo que me falta en lugar de apreciar lo que tengo? ¿Cómo están mis niveles de energía? Paso 5. Escribir la receta para vos misma. Cuando una se enferma, la médica receta diferentes planes de tratamiento. Por ejemplo, si tenés cáncer y te trata un médico holístico, su plan de tratamiento puede incluir cirugía, quimioterapia, una dieta nutritiva a base de alimentos crudos o vegana, una gran cantidad de suplementos destinados a fortalecer tu sistema inmunológico, un grupo de apoyo para ayudarte a lidiar con las emociones del cáncer y una práctica de yoga para mantenerte centrado. Ese tipo de plan de tratamiento te llevará lejos, pero si la causa principal de la debilidad de tu sistema inmunitario es la soledad, el estrés laboral o la depresión, tratar el cáncer sin tratar las causas raíces puede ayudar a corto plazo, pero es posible que no sea permanente, o sea que el cáncer puede regresar o puedas terminar con alguna otra enfermedad. Para prevenir y tratar la enfermedad de manera óptima, para que no siga dando vueltas a un cuerpo debilitado y enfermo, tenés que abordar las causas raíces que te hacen susceptible a la enfermedad en primer lugar. Con ese fin, este quinto paso consiste en, para cada uno de los elementos que enumeraste en el paso 4 de diagnóstico, preguntarte qué medidas puedes tomar a fin de tratar la causa raíz de la enfermedad que hayas identificado. Esta es tu prescripción para resolver la causa raíz. Una vez que hayas escrito la receta, el siguiente paso es el más emocionante. Una vez que sabes qué cambios necesitas hacer en tu vida para optimizar tu salud, es hora de actuar. Paso 6. Desapegarte de los resultados. Aplicando esta metodología, hay gente que se cura y hay gente que no. Hay gente que no hace nada y se cura, y hay gente que hace de todo y se termina muriendo. La autora da varios ejemplos de pacientes de ella, como la mujer que se curó en tres meses de una enfermedad que tuvo durante 20 años, solo para después caer en una depresión por haber perdido tantos años de su vida. Moraleja, no mirar atrás, vivir en el presente. O las personas que agradecen a sus enfermedades porque fue el motivador que necesitaron para tomar las riendas de su vida y hacer cambios que antes ni se imaginaban posibles. Y otro paciente que enfrentó todo este proceso con tanta valentía, sin miedo a su verdad, rectificó sus relaciones, comenzó a vivir su sueño, soltó viejos resentimientos, perdonó a las personas de las que había estado guardando rencor desde la infancia, se liberó de la falsa identidad de su ego, y aunque alineada con su luz piloto interior en cada aspecto de su vida, finalmente sucumbió a su enfermedad. Pero lo hizo con tanta gracia que su muerte fue una sanación para muchas otras personas, especialmente para su familia. No se curó, pero murió sanada, y cientos de personas expresaron su gratitud por una vida bien vivida y bien terminada. ¿Qué más podemos esperar mientras navegamos por este viaje? Es una situación ganar-ganar. Ya sea que estés curado o no, te vas a sanar, y tu sanación te dejará contento y será un ejemplo positivo para los demás. Si solo hubiera una forma correcta de curar el cuerpo, todos estaríamos de acuerdo. Pero no lo hay. Haced tu camino. Sanate. Eso representa esperanza para todos nosotros.